En vez de quitarlo, la estoy extendiendo. Con un poquito de polvos de talco o alcohol sale lo más grande. Y de eso tiene aquí a Mansalva. Tienes razón. Ángel Luis Parrondo. ¿Especialista en manchas? Soy Rocío Morón, encantada. Encantado. ¿Qué ha sido? ¿Con un bocadillo de calamares? Pues yo soy un gran aficionado a ellos también. Ya, yo también, pero gotean que da gusto. Conozco un sitio donde ponen los mejores de Madrid y alrededores. Bueno, ya me dirás. Sí. Hola. Hola, él es Hugo Guerrero, el dueño de la farmacia. Y él es Ángel Luis. Bueno, la verdad, no sé quién es. Representante de ortopedias, vecino Parrondo. Estoy entregando el nuevo catálogo. ¿Eres el dueño? No, mi primo es Manegildo, primo segundo. Somos líderes en plantillas y almohadillas para los juanetes. Calidad y comodidad, Parrondo, a sus pies. Ah, por eso me suena. Creo que él lo ha escuchado en la radio. Probablemente aquellos que usan nuestros productos caminan sobre las nubes. Ah, sí, otro eslogan, sí. Si quieres probar algo o lo que sea, estoy a tus pies. Pues sí, señor Parrondo, conozco sus productos. De hecho, vendemos algunos de sus zapatos ortopédicos. Bien, tenemos una nueva línea en la que la comodidad y la salud no está reñida con la belleza. Pues nada, lo estudiaré y les llamo para hablar sobre el catálogo. Bien, en el trabajo hay que actuar con razón y en el amor con pasión. ¿Cuánto quieres que te lleve a probar ese bocadillo de calamares? Ah, pues no sé, tendré que mirar mi agenda. Oye, pues no te demores mucho, que el fin del mundo se acerca. Ya, y con el apocalipsis a las puertas, ¿quién se preocupa por el colesterol, verdad? Eso del apocalipsis es una auténtica tontería. O no, la alineación de los planetas de la que hablan es un fenómeno único. Sí, te quiero ver, terremotos y erupciones volcánicas, no sé. Claro, por eso mejor estar preparados, ¿no? Sí, mejor que nos preparemos todos. Pues ya le digo, miro un poco el catálogo y les llamo, ¿de acuerdo? Apocalipsis mediante. A mí me gusta conocer a mis clientes en profundidad. Y cuál es la mejor manera de conocer a las personas, en situaciones límite. No sé a dónde quiere usted ir a parar. Con el fin del mundo a la vuelta de la esquina, no sé, ¿con quién le gustaría a usted pasar sus últimas horas? Por ejemplo, Rocío. Ah, pues... No sé, me lo tendría que pensar. Señor Guerrero. Pues seguramente me pillaría aquí, trabajando con mi compañera. Buena respuesta. Me marcho. Rocío, tiene mi teléfono en el catálogo para cuando aclare su agenda. Sí, muy bien. Buen día. Buen día a usted también.